Ya he casado, feliz año nuevo. Feliz año, Elena. Bueno, has visto que a los espectadores de León no les gustan, pues no consideran nada más que es correcto que hablemos de ciudad castellana cuando nos referimos a León. No les sienta bien y con razón, ¿no? Creo que es el claro ejemplo de el que tiene boca se equivoca. En informativos, en los telediarios tenemos muy, muy, muy claro que, como decías tú, ¿no? Que Castilla y León es Castilla y es León, ¿no? Y en este caso hicimos referencia a la ciudad castellana de León, cuando en realidad es la ciudad castellana y leonesa de León. Así que a veces, quizás por la práctica no ha estado en nuestro trabajo, a veces por evitar esa repetición fonética, pues caemos en el error. Así que sí que tenemos que pedir disculpas. El error también se reproduce en ocasiones en algunos rótulos, en que aparece Castilla-León y se come esta ahí. Error humano y, de nuevo, pedir disculpas porque sí que es cierto que a veces en esa vorágine que siempre se suele hablar y que es real cuando estamos haciendo informativos, pues creo que es evidente, ¿no? Es un ejemplo claro de que nos habíamos equivocado. La verdad es que recuerdo bastante bien ese día, ¿no? Noticia de última hora, liberan a la tripulación, los familiares dan una rueda de prensa y, bueno, se decide hacer un avance en la 1 de televisión española. Lo que sucede, pues, bueno, familiares latuneros vascos son vascos y cuando empiezan a hacer parte de la rueda de prensa en euskera, pues se tuvo que decidir recoger esa información pensando lo primero de todo que es una emisión de carácter nacional y que pudiera haber gente que no pudiera entenderlo, ¿no? Normalmente está previsto siempre para estos casos una traducción simultánea del euskera al castellano, pero por problemas técnicos no se pudo hacer. Así que, bueno, se decidió, pues eso, recoger la emisión, hacer un resumen de lo que se había dicho que básicamente entre el castellano, lo que se dijo en castellano y en euskera era prácticamente lo mismo, pero, bueno, creo que en definitiva y en resumen es que toda la gente que decidió ver ese avance por la 1 de televisión española no le faltó ningún tipo de información.